¡Hola amigos! Hoy día quiero contarles una muy buena noticia ya somos más de mil en esta pequeña comunidad que busca información respecto a cómo va creciendo Chile y las energías renovables las energías renovables que como conversábamos el año pasado y en los primeros capítulos de Soluciones Ecoviables veíamos que estábamos así y un año después estamos así es muy grande la diferencia en el primer gráfico que yo les presentaba y que lo vimos en el capítulo 1 o 2 de Soluciones Ecoviables el año pasado en las gráficas que nos entregaba la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía de nuestro país veíamos que las energías renovables estaban todavía en un campo, un periodo muy exploratorio en algunos territorios especialmente lo que apuntaba a las energías solar y eólicas las gráficas esas son del año 2016-17 y vemos que 3-4 años después las gráficas han crecido pero un montón hoy en día Chile en energías renovables está sobre el 20% y eso en materia de generación es una tremenda cantidad de energía gracias a las renovables y eso está haciendo que veamos crecer nuestro país y es más es tanta la cantidad de energía renovables de aquí al año 2030 perfectamente bien podemos hacer un apagón a las energías en base a carbón para poder empezar a generar nuestra propia energía y el remanente exportarlo a otros países en base a nuestros tratados de libre comercio ahora bien en este vídeo no te voy a seguir hablando pero sí te voy a dejar con un vídeo que es del Ministerio de Energía y deja muy claro hacia dónde vamos hacia dónde apuntan las energías renovables qué es lo que estamos haciendo, cómo hemos ido creciendo y a dónde queremos llegar así que si te gusta esta información, compártela, comenta acá abajo con respeto y también te doy las gracias por tu tiempo buenos días, buenas tardes y buenas noches ¡Chao! Chile es un territorio bendecido por el poderoso viento que recorre nuestra geografía y la luz del sol que inunda nuestro desierto las fuerzas de la naturaleza nos regalan su energía y hoy más que nunca debemos cosechar sus frutos estamos comprometidos con alcanzar la carbono neutralidad al 2050 se trata de una meta desafiante pero irrenunciable países desarrollados también han abrazado sin dudar este propósito como sector energía queremos ser parte de la solución Nuestra estrategia país tiene cuatro ejes de medidas para controlar y mitigar la emisión de los gases de efecto invernadero y ya tenemos avances importantes En Chile, el 40% de la energía eléctrica se produce en base a carbón generando el 26% de las emisiones del país por eso, una de las medidas más ambiciosas del gobierno de Chile es el retiro en dos fases de las centrales a carbón Estamos trabajando intensamente en fomentar las energías renovables que ya producen más del 20% de la electricidad que necesita nuestro país pero solo hemos desarrollado el 1% de nuestro potencial por eso podemos soñar con ser una potencia exportadora de energía limpia un sueño que beneficiaría a nuestra región y el planeta En Electromovilidad, somos líderes a nivel latinoamericano con la incorporación de buses eléctricos al transporte público Además, estamos fomentando el transporte eléctrico privado todo para generar menos emisiones y así tener aire más limpio y ciudades más silenciosas Entendemos los beneficios económicos, sociales y ambientales de la eficiencia energética Por ello, presentamos un proyecto de ley al Congreso que incluye regulaciones e incentivos para que la economía chilena sea más eficiente energéticamente Liderar grandes cambios requiere una visión de desarrollo compartida y con metas concretas de mediano y largo plazo Por eso trabajamos coordinada y colaborativamente con otras instituciones nacionales e internacionales para aprovechar nuestro potencial energético y ser un ejemplo de transformación Cuidar y sanar el medio ambiente para el desarrollo pleno de las familias que pueblan nuestros territorios y para las futuras generaciones es nuestra responsabilidad Las energías limpias son el futuro de Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!